Tú elegiste ser trader Tú elegiste poder trabajar en cualquier parte del mundo No rendirle cuentas a nadie Tú elegiste hacer que el dinero traje para ti Y tú distribuir tu tiempo En las personas que amas En las cosas que te apasionan Y en tus proyectos de vida Tú elegiste ser trader